El Meño López, seguidamente en el turno, ya en el segundo avance, Walter Ibarra, apagado en los últimos encuentros, y está volviendo a fallar, está sacando elevado el estadio Nelson Barrea Romellón, el primero de la serie, cuando Fernando Flores está sacando un elevado que sin ningún problema, está localizando la esférica, El Meño López Justo